Pillad todas las monedas que podáis y no os paséis comiendo setas, que venimos a descubriros todos los secretos del videojuego más importante de la historia. Saltad con nosotros dando a me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita, o algún barrabioso irá a vuestra habitación por la noche y os hará cosas malas. Estos son los 25 secretos increíbles de Super Mario Bros. Nada más comenzar Super Mario Bros nos encontramos al enemigo más mortífero de todo Super Mario, el Goomba Cabrera. Sabed que este enemigo fue el último que se añadió al juego. Hasta el final, casi todos los enemigos del juego eran Koopas, y al equipo le pareció un poco duro encontrarse a este enemigo el primero. Así fue como crearon a los Goomba, un enemigo que se muere de un golpe, y así nació una leyenda. Super Mario Bros es un juego de plataformas, pero según confirmó su creador Shigeru Miyamoto, estaba pensado para ser un shooter. En una entrevista de Famitsu sobre el 25 aniversario de Super Mario, se reveló que en un principio Mario disparaba balas sobre una nube al estilo Shoot'em Up. Finalmente esta idea se descartó porque Miyamoto quería un juego centrado en los saltos, así que se terminaron sustituyendo las balas por bolas de fuego, y la idea de ir montados sobre una nube quedó para posteriores juegos. Menos mal, porque de haber sido así el protagonista de Dragon Ball sería hoy Mario. La pantalla 4 del mundo 7 pone a Mario en un castillo infinito, en el que tiene que atravesar varias secciones que se repiten. Esto era un real jaleo porque no había forma de saber cómo llegar al final, si no era de casualidad. En verdad y como supondréis no era infinito. El castillo estaba dividido en secciones, y solo yendo por la senda correcta dentro de este fragmento, determinaba si llegabas al final o no. Si elegías mal se repetía la sección, y así fue como el castillo más corto del juego se hizo interminable. El castillo del mundo 4 utiliza un sistema similar, pero mucho más corto. El sonido que suena cuando llegamos a la meta y bajamos la bandera, es el mismo pero al revés del que suena en los juegos de New Super Mario Bros. Está claro que los Bowser que nos encontramos antes del castillo final son disfraces del verdadero malo malísimo. Si acabamos con estos enemigos utilizando una flor de fuego, veremos como dentro del traje había un enemigo normal, siendo diferente en cada mundo. ¿Qué nos diríais si os dijéramos que Super Mario Bros. tiene 256 niveles? Resulta que hay una forma de desbloquear un montón de niveles a medias, super raros y que no tienen sentido. Para ello se necesitaba poner Super Mario Bros. en una NES de segunda generación. A mitad del primer nivel cambiarlo por tenis, y tras un minuto volver a cambiar a Mario. El juego mezclaba datos y generaba niveles que no se encontraban en el juego normal. Super Mario era un asesino, así sin miramientos. En Super Mario Bros. y según el manual, Bowser transformaba a los habitantes del reino champiñón, los Toad, en los bloques que Mario destroza con su puño. La verdad que resulta desconcertante pensar que nuestro querido fontanero estuvo matando Toads a diestro y siniestro. Y aún más turbio es otro detalle que incluía el manual. Según ponía, los Koopa utilizaban magia negra. Ya sabemos que Kamek y los Majikoopa usan magia, pero no sabíamos que Bowser era la versión de Voldemort de los videojuegos. Por alguna razón, en los posteriores juegos los Koopa perdieron sus poderes. Algunos después de esta curiosidad se tirarán por la ventana. Era posible continuar un mundo después de perder todas las vidas. Mil años después del lanzamiento del juego, se descubrió que si dejabas pulsado Start y Alt, perder todas las vidas y empezar una nueva partida, seguías por la primera pantalla del mundo en el que estabas. Y otro truco más clásico. En la pantalla 3-1, al llegar a las escaleras finales, podremos golpear a un Koopa hasta el infinito y así conseguir 99 vidas. También se puede hacer en otras pantallas en las que bajan enemigos tirándose por las escaleras. ¿Super Mario es comunista? La teoría más loca sobre el fontanero le relaciona con Stalin debido a su atuendo rojo, su parecido físico con el gran bigote, su profesión proletaria de fontanero derrotando a la monarquía, representada aquí por Bowser, además del uso inexplicable del martillo, y poner una bandera con una estrella roja en los castillos al final de los niveles. Para echar más leña al fuego, Mario nació en plena fiesta comunista japonesa en la década de los 70 y los 80. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Bowser ha sido el personaje que más ha cambiado con los años. Miyamoto hizo un primer boceto a su manera. Esta versión parecía una tortuga con una manta encima en lugar de un caparazón. El creador de Mario se inspiró en un personaje de la película Alakazam el Grande, para dibujar por primera vez a Bowser. En los artes del juego se le puede ver con pelazo rubio y piel azul, muy diferente a como lo conocemos hoy en día. Tal fue el éxito de Super Mario Bros. que Nintendo quiso hacer una película live action del fontanero. Fue terrible aunque entretenida, y dio una visión de Super Mario diferente a lo que Nintendo esperaba de la franquicia. Tomono Tai no dejó a partir de este momento usar sus sagas tan a la ligera. Eso sí, hubo una película más de Super Mario, esta vez de animación, llamada Super Mario Bros. Peach Himekyutsu Daisaksen, donde colorearon a los personajes como les dio la gana y además había setas alucinógenas. Era complicado darse cuenta intentando esquivar a los Goomba que se movían lentamente hacia nosotros, pero la falta de espacio en los cartuchos hizo que Nintendo optimizara el juego de las formas más inesperadas, como reutilizando el sprite de las nubes para los arbustos. Solo cambiando la paleta de colores, Mario Kart 7 para Nintendo 3DS hizo un homenaje a esto en el escenario tuberías plantas piraña, con los arbustos teniendo la misma forma que las nubes. ¿Qué hay detrás de la bandera? En Super Mario Maker podemos saltar por encima y se acaba el nivel, pero en Super Mario Bros era todo un misterio. Difícilmente podíamos lograrlo, por ejemplo en el mundo 3-3, no terminando la pantalla sino alargándose para siempre y dejando a Mario vendido a su suerte. No era algo que debiéramos ver, y condenaba al jugador a morir en el intento si dejábamos atrás la bandera. El mundo menos uno existe, y es uno de los secretos mejor guardados de Super Mario Bros. Se trataba de una distorsión del traspaso de tuberías que no deberían haber cargado, lo que nos llevaba a un lugar desconocido y sin salida. En la versión europea, el mundo menos uno nos llevaba una pantalla acuática con bloopers y chip de la que era imposible escapar. Super Paper Mario hace una referencia a este mundo, poniéndolo como si fuera el infierno, el lugar al que van los personajes que pierden todas las vidas. Y por cierto, si aún no habéis visto los 25 secretos increíbles de Super Paper Mario los tenéis por aquí arriba. En Super Mario Bros. el mundo menos uno corresponde al hueco que ocuparía el mundo número 36, representado con un patrón vacío. Es imposible pasar de pantalla de forma normal, pero en el código se encuentran tres fases más de este mundo, todas versiones beta de otras fases del juego. El mundo menos uno no fue igual en todas las versiones de Super Mario Bros. que salieron a la venta. La europea ya la conocéis, pero la japonesa incluía algo insólito, a la princesa beach en medio de una fase. No hacía nada ya que era un error, pero no deja de ser curioso que la hayan puesto ahí en medio. Es la única pantalla en este juego en la que podemos encontrar la bandera en el agua, una fase diseñada de forma normal pero acuática. Nintendo sabía que el mundo menos uno sería encontrado en algún momento, o al menos era consciente de todo lo que estaba haciendo, porque dio datos precisos a cosas que solo ocurren en este lugar. Podemos encontrarnos a bloopers voladores, exclusivos de esta zona de Super Mario Bros, y que dan la enorme puntuación de mil puntos al saltar sobre ellos. No se muestra en este juego, pero en la pantalla 1-3 de Super Mario Bros. The Lost Levels podemos encontrarnos pulpitos voladores, y vaya que casualidad, que si los pisamos nos darán la misma puntuación que los bloopers del mundo menos uno. Todo estaba pensado. Y hablando de The Lost Levels, podríamos llamar a este juego el Super Mario Galaxy 2 de Super Mario Bros, la canción que se escucha al final del juego en Lost Levels, en realidad se compuso para el original Super Mario Bros, pero una vez más se quedó fuera del cartucho por falta de espacio. Los hermanos Martillo puede que sean los enemigos más pesados y puñeteros de todo el juego. Pasas por debajo y te dan. Pasas por encima y te dan. Vas a atacarlos y mueres en el intento. Y lo que quizá no sepáis es que si nos quedamos un rato delante de ellos, se hartarán e irán hacia nosotros. Esto puede verse por ejemplo en la pantalla 3-1 del juego, bajando uno de los hermanos martillo de la plataforma haciendo parkour hasta golpear al fontanero. Dentro de lo que cabe, Super Mario Bros. es un juego muy corto, y los speedrunners baten un récord tras otro. Actualmente completado por Cosmic en 4 minutos, 55 segundos y 690 milisegundos. Podéis lograr algo así como un récord de la primera pantalla fácilmente, alrededor de 30 segundos del juego que pasan volando, y jugándolo como un caizo de Super Mario Maker 2, que por cierto os dejamos sus 25 secretos por aquí arriba por si os lo habíais perdido. Puede parecer obvio, pero Super Mario Bros. no fue el primer juego de Mario. Su primera aparición se remonta al año 81 en Donkey Kong de Recreativas, donde tenía el nombre de Jumpman. En Donkey Kong 2 Mario hizo por primera y única vez un papel de enemigo. En el 83 Mario tuvo su primera aventura homónima, con Mario Bros. muy diferente a las plataformas que llegaron más adelante. No fue hasta el año 85 cuando vio la luz, por primera vez la clásica saga Super Mario Bros. ¡Ay que se nos cae la lagrimita! Lakitu aparece en el juego lanzando pinchones, y si os resultan difíciles pensad que iba a haber sido muchísimo peor. Un bug en el código de Super Mario Bros. hizo que al lanzarlos, los pinchones solo se movieran en el eje vertical, pero se iban a haber movido también en el eje horizontal. Esto hace que sea un poco más fácil esquivarlos. La versión más estrambótica de Super Mario Bros. se llama All Night Nippon Super Mario Bros. Este juego fue evidentemente exclusivo de Japón, y cambiaba algunos niveles por niveles de los levels. Además de poner a los Goomba la cara de Sam Plaza Nanako-kun, y a las plantas piraña como Tamori, estrellas japonesas. Una situación más desconcertante que ver a Mario montado en un Mercedes. El gran misterio de Super Mario Bros. ocurrió en Norteamérica. Nadie sabe cuándo el juego se lanzó en este territorio. Solo se conoce que fue en algún momento de noviembre de 1987. Simplemente, un día vas a la tienda y te lo encuentras. Nada que ver con la situación que hay en la actualidad. Hasta la fecha, y con su llegada a Nintendo Switch Online, Super Mario Bros. ha tenido 28 lanzamientos a lo largo de su historia. Entre sus apariciones más extrañas, destaca la posibilidad de jugar el juego completo desde Animal Crossing, o poder jugar demostraciones desde Super Smash Bros. Brawl o Wii U. Suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos de 25 secretos y curiosidades. Y por cierto, ¿de qué juego queréis que hagamos los próximos? Dad a me gusta y dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Y por aquí tenéis los últimos. Un saludo y hasta otra.